Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué alegría encontrarnos en este quinto encuentro del segundo seminario de sanación, Sanando Nuestros Duelos. En esta etapa de este seminario estamos trabajando, descubriendo, para sanar, para enfrentar, para descubrir cómo hemos guardado en el corazón situaciones que tal vez nosotros no teníamos resueltas. ¿Qué sintió mi ser querido al momento de morir? ¿Qué vivió? ¿Cuál fue la situación que vivió en ese momento? ¿Sufrió o no sufrió? Y es bueno descubrir y entender que sí, tal vez fue un momento de dolor, pero al instante posterior fue una invasión de paz como nunca jamás en su vida había experimentado. Es que el amor de Dios lo abrazó. Gracias. Gracias por unirte a este seminario y gracias por permitirnos entrar a tu hogar y hablar de corazón a corazón. Gracias. Hola mis hermanos, ¿cómo están? El Señor los bendiga. Qué lindo entonces ya encontrarnos en el penúltimo día. Sí, pasan rapidito los días y el Señor sigue obrando lo profundo del corazón. Así que sigamos abriendo el corazón. Bienvenidos a los que por primera vez se conectan, bueno, a los que siempre están. Por supuesto que venimos haciendo camino juntos hace tanto tiempo, un abrazo gigante. Y sigamos abriendo el corazón para que el Señor en su inmensa misericordia, en su inmenso amor que nos tiene, haga lo que Él quiera que siempre será bueno, será grato y perfecto para nuestras vidas. Así que bueno, bienvenidos a cada uno de ustedes y sigamos permitiéndole al Espíritu Santo que nos enseñe y nos ayude a abrir el corazón. Y vamos a ponernos en presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que vengas a nuestro corazón. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos abras el entendimiento, que ensanches nuestro corazón para que podamos abrirte nuestra vida, nuestra existencia, de par en par. Necesitamos, Señor, tu presencia. Necesitamos, Señor, de tu luz. Necesitamos, Señor, tu santidad trabajando. Porque de verdad, si no eres tú el que trabaja, si nos hablas al corazón, nosotros no entenderemos que esto es un proceso. Gracias. Santo Espíritu, ven aquí, envía de tu luz al corazón. Mueve mis labios, mueve mis labios, mueve mis labios para alabar. Abrázame, enciéndeme. Abrázame, enciéndeme. Ámame. Ámame. Santo Espíritu, ven aquí. Santo Espíritu, ven aquí, envía de tu luz, envía de tu luz, al corazón. Al corazón. Mueve mis labios para alabar. 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 Abrázame, enciéndeme. Abrázame, enciéndeme. Ámame. Ámame. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. De Dios. Es que esta leña arda en tu amor. Es que esta leña arda en tu amor. Con mis manos levantadas. Con mis manos levantadas. Oh, Señor. Oh, Señor. Entregó. Entregó todo lo que soy. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. De Dios. Es que esta leña arda en tu amor. Con mis manos levantadas. Con mis manos levantadas. Con mis manos levantadas. Con mis manos levantadas. Oh, Señor. Entrego todo lo que soy. Entrego todo lo que soy. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo de Dios. Como te decimos en esta canción. Ven incendiarlo todo. A llenarlo todo con tu presencia. Si hay alguien que puede enseñarnos todas las cosas. Eres tú porque así lo dijo Jesús. Ven a revelarnos Espíritu Santo. Todas las cosas. Enseñarnos. Hoy necesitamos más que ayer de ti. Hoy necesitamos que nos hables. Conocerte. Que nos ames. Que nos abraces. Si. Tú eres el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y queremos ese amor. Queremos ese amor que lo impulsa a todo. Ese amor que lo sana a todo. Ese amor que lo renueva a todo. Que lo restaura a todo. Ven Espíritu Santo. Decirle ahí en tu casa. Al comenzar. Ven Espíritu Santo. Ven que solo. Sola no puedo. Ven Espíritu Santo. Que me ganan los miedos. Ven Espíritu Santo. Que me gana el dolor. Ven Espíritu Santo. Ven amigo del alma. E incendia mi corazón. Con tu divina presencia. Ven en el nombre de Jesús. Ven por la poderosa intercesión de tu esposa. Ven a este lugar. Ven a mi corazón. Vamos a cantar juntos. Vamos a cantar juntos. Santo Espíritu ven aquí. Aquí. Envía de tu luz al corazón. Envía de tu luz al corazón. Mueve mis labios para alabar. Mueve mis labios para alabar. Abrazame. Abrazame, enciéndeme. Abrazame, enciéndeme. Amame. 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 Santo Espíritu ven. labios para alabar abrázame, enciéndeme abrázame, enciéndeme ámame del Espíritu Santo de Dios haz que esta leña arda haz que esta leña arda en tu amor con mis manos levantadas con mis manos levantadas oh Señor entrego todo lo que soy lo que soy lo que soy el Espíritu el Espíritu Santo de Dios haz que esta leña haz que esta leña arda en tu amor arda en tu amor con mis manos levantadas con mis manos levantadas oh Señor oh Señor entrego entrego todo lo que soy lo que soy lo que soy lo que soy gracias Señor por este seminario gracias por este seminario gracias por este seminario y a vos María madre de Guadalupe en tu vientre es una canción de Pablo esta canción del Espíritu es de Pablo hace muchos años cuando recién comenzaba cuando era joven cuando era joven y la idea y la idea es esta noche poder orar también con esta canción hoy en el único lugar del seminario que se va a repetir la canción es en el día de hoy porque vamos a orar con esta canción también y en este proceso porque recién decía en la oración que nosotros podemos quedarnos con información fría pero si no es orada esa información entra simplemente como un conocimiento punto pero si es Dios trabajando en el corazón con estos conceptos que la psicología ha descubierto y ha acompañado en tantos años este después de una larga investigación y notan el cambio en las personas podemos decir que cuando uno lo ora descubre que este trabajo del alma es profundamente sanador por eso te invitamos que prestes atención pero que prestes atención a los conceptos a las ideas y que además de ir prestando atención a esto dejes que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón y que te regale la luz que necesitas vos y que también necesito yo muchas veces nosotros no estamos en paz después de la muerte de un ser querido no quedamos en paz no quedamos en paz porque quedan muchas preguntas dando vuelta por la cabecita por qué si era tan joven por qué a mí fíjate la manera que murió y a veces lo hacemos conscientemente otras veces otras veces inconscientemente le preguntamos a alguien para que me responda la pregunta que yo no tengo y no entiendo cómo por qué y entonces andamos buscando respuestas que nadie las va a dar porque la muerte es así nadie tiene una respuesta solamente Dios entonces yo recuerdo cuando murió mi mamá yo a muchos les preguntaba y por qué y no entendía más que todo a mis amigos a la gente cercana yo no entendía y buscaba respuesta y fue tan sano para mí el padre Carlos Aldunate cuando llegué a aquel retiro y le quise preguntar muchas cosas y él fue muy cauto me dijo esto hay que darle tiempo y me hizo entender que en ese momento yo estaba en un estado depresivo y muchas veces uno termina convencido no era el momento por la edad no era el momento porque tal vez nosotros no terminamos de cerrar un montón de situaciones tal vez nosotros no terminamos de perdonar de reconciliarnos hay cosas que quedaron truncas en una muerte entonces nacen un montón de preguntas y es cierto que andamos buscando que alguien las responda yo muchas veces he leído los comentarios y me doy cuenta que también vienen preguntas pero no tenemos esa respuesta porque esa respuesta le corresponde a Dios y tanto vos como yo como nosotros lo vamos a entender el día que nos presentemos en el cielo por eso nosotros podemos tener una idea de la vida una idea una vaga idea que tal vez nos armamos que la persona para morir tiene que tener tal edad entonces uno termina diciendo bueno si a tal edad está bien pero si te toca un adolescente de 16 años si te toca un hijo de 23 como vi las noticias ayer si te toca vos decís pero ¿por qué? porque a nosotros nos han armado la idea y lo peor que nosotros hemos aprendido en la vida que uno nace crece se desarrolla se reproduce y muere creo que es así me está faltando una etapa no me acuerdo cuál es pero generalmente hablamos de todas pero no contemplamos la última que es que muere nosotros vamos a morir y esto tenemos que hacernos la idea porque es sanador aprender que vamos a morir cuantos tal vez ni siquiera preparan el juicio sucesorio para sus hijos y después les van a dejar un berenjenal de lío pero porque no contemplan la posibilidad de muerte cuantos de nosotros ni siquiera nos reconciliamos por con dios porque no pensamos que esta noche nos puede pasar dice la palabra y vamos a meternos en la biblia en el evangelio de mateo en el capítulo 6 porque esto nos da la idea de saber y de descubrir que todo está en manos de dios capítulo 6 del evangelio de mateo versículo 27 vamos a empezar en el 25 para darle contexto por eso les digo no se preocupen por su vida pensando que van a comer ni por su cuerpo pensando con que se van a vestir no vale acaso más la vida que la comida o el cuerpo más que el vestido el 26 miren los pájaros del cielo ellos no siembran ni cosechan ni acumulan en graneros y sin embargo el padre que está en el cielo los alimenta no valen acaso ustedes más que ellos y ahora viene la palabra quien de ustedes por mucho que se inquiete puede añadir un solo instante al tiempo de su vida quien de nosotros por más que se haga mil problemas puede añadirle un minuto más a la vida nadie nadie si podemos ayudar y esto lo veíamos hoy cuando leíamos con una buena alimentación si podemos ayudar tal vez con determinada estilo de vida y calidad de vida pero si uno se ha comido una vaca salada toda la vida y se ha fumado un campo de tabaco ilógico el cuerpo se va arruinando entonces aprender que la vida depende de Dios y que no depende de nosotros nosotros nuestros días están escritos en el libro de la vida Dios sabe cuando es el día que te va a llamar a vos a vos y a mí a vos primero y entonces el salmo 91 el salmo 91 dice el salmo 91 para que lo voy a encontrar lo tengo lo tenía marcado pero se me dio un vaso vuelto un vaso de agua hace rato mojé todo el salmo 91 verso 16 si bien antes da contexto estaré con él en el peligro y lo defenderé y lo glorificaré le haré gozar de una larga vida y le haré ver mi salvación entender esto el Señor nos quiere regalar vida hermanos y al final de esta predica vas a entender esta enseñanza de hecho si nos vamos al libro de la sabiduría en el capítulo 4 del libro de la sabiduría acá está marcado este no se mojó el libro de la sabiduría capítulo estoy apurado porque es mucho capítulo 4 versículo 7 el justo aunque tenga un fin prematuro gozará del reposo el justo significa el bautizado el bautizado aunque sea joven gozará del reposo la vejez honorable no consiste en vivir mucho tiempo ni se mide por el número de años porque a ver hay una mamá que ayer el papá de este chico de ángel ayer estaba de cumpleaños y una familia que perdió a su hijo de 16 años y la pregunta es y que ayer por mensajito pude hablar con la mamá y escucharla un poquito y me contó del cumpleaños del esposo y claro hay dolor lógico si hace días que pasó esto pero dice el justo aunque tenga un fin prematuro es decir aunque muera antes de lo pensado por nosotros gozará del reposo la vejez honorable honorable no consiste en vivir mucho tiempo es probable mamá y papá de ángel es probable que el señor lo hizo madurar antes de tiempo y él cumplió su ciclo y vivió lo que estaba llamado a vivir no, no es probable es así y entonces dice la palabra la vejez honorable honorable no consiste en vivir mucho tiempo ni se mide por el número de los años los cabellos blancos del hombre son la prudencia y la edad madura es una vida intachable pero porque se hizo agradable a Dios el justo fue amado por él es decir a Dios le pareció bien a Dios le pareció bien llamarlo a quien sea joven a una determinada edad a Dios le pareció bien dice en el verso 10 porque se hizo agradable a Dios el justo fue amado por él a Dios le pareció agradable llevarse mamá ese pimpollito al cielo y adornar su cielo con esa almita que a él le pareció que ya estaba madura aunque nosotros hoy no lo entendamos y vos mamá que te llamas Adriana porque mi hermana se llama Adriana a vos mamá que hoy tal vez no entendés y te preguntás mil cosas tu pimpollito está adornando el cielo porque a Dios le pareció bien a Dios le pareció bien llevarse a tu hijo a tu hija a tu nietito aunque no entendamos llevarse a tu marido que era joven o cuando vos eras chica llevarse a tu madre que era joven pero fíjate lo que dice la palabra porque se hizo agradable a Dios el justo fue amado por él y como vivía entre los pecadores fue trasladado de este mundo como decir lo saqué de este mundo para llevarlo a la eternidad se me hizo largo a mi no está bien tenemos tiempo bueno mis hermanos si es así yo mientras Gabriel hablaba leía la palabra de Dios y me acordaba cuando bueno cuando tuvimos nuestro episodio en la familia con Matías mi sobrino hoy se me cayó el agua para caerle todo cuando teníamos el episodio con Matías que justamente una amiga que quiero mucho me mandó esta foto esta foto perdón esta cita no que decía justamente sabiduría no 13 14 lo que leía recién como su alma era sabiduría 6 14 no 4 14 perdón como su alma era agradable a Dios Dios se apresuró a sacarlo de la maldad la gente ve esto pero no lo entiende no comprende que aquellos a quienes Dios ha escogido gozan de su amor y de su misericordia y que él vela por su pueblo santo la gente no lo entiende y es verdad nosotros humanamente como nos cuesta entender estas cosas y luego bueno rezando por el alma de Mati y también bueno rezando por mi familia por mis primos y por todos porque fue un golpe duro pero cuanto más para los papás pero rezando esta lectura entendía esto y llegó un momento que empecé bueno a darle gracias a Dios aunque no lo entendía y aunque uno no lo comprende porque la muerte es un misterio tan grande tan grande pero darle gracias a Dios por todo esto porque bueno gracias por porque te pareció bien apartarlo de todo lo que quizás iba a venir sobre su vida quizás de de alcoholismo de drogas de gente que le iba a hacer daño no sé vos sabes Señor y vos que todo lo sabes y vos que te pareció bien no esto alabado seas pero como cuesta alabar a mi me costó un tiempo no esto uno lo puede hablar acá como decir ay que bien los chicos no nada nada que bien nosotros nos cuesta igual que a vos si nos duele igual que a vos sufrimos igual que a vos nos da mucha tristeza igual que a vos pero justamente para esto hacemos estas cosas para que vos y yo porque no es acá de nosotros en un lugar no para que juntos en este camino que hemos decidido hacer tanto en el grupo oración en la iglesia a la que pertenecemos y en esto en la virtualidad desde que comenzó la pandemia podamos ir fortaleciéndonos en la fe en la esperanza y en la confianza en las promesas de Dios como hablamos ayer de este cielo nuevo y de esta tierra nueva que ha sido preparada preparada para todos nosotros y para los que creemos y vos y yo estamos acá porque por encima de todas las circunstancias en nuestra vida y a pesar de todo lo que hemos vivido y lo que vendrá porque no sabemos lo que vendrá si hemos decidido creer en un Dios que nos ama que nos ama y que la muerte como la vida es parte de este peregrinar si hacia la eternidad nosotros creemos no y lo diremos hasta el cansancio porque esa es nuestra fe el sentido de nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado en vano sería nuestra fe creemos en un Dios si que murió pero que venció la muerte que resucitó y en ese vencer nos dio la posibilidad a nosotros si de entrar al reino celestial todos creemos que tenemos que cumplir a veces es verdad como el ciclo perfecto de la vida lo que nos han dicho que tenemos que que bueno que nacer crecer reproducirnos y morirnos y si ese es el ciclo normal pero como bien dice acá a veces no todos no todos llegan a cumplir ese ciclo no todos llegan a crecer a reproducirse y luego de en su vejez morirse es decir la muerte llega inesperadamente como dice Francisco la hermana muerte llega absolutamente a todos y que bueno por eso hacer estas cosas para ir preparando el corazón y quizás llegó a ese hijo tuyo quizás llegó a tu esposo como nos han dicho no tanto que nos han comentado en estos días quizás llegó a tu papá a tu mamá jóvenes así como la mamá de Gaby de Gabriel que bueno Mirta a 55 años una mujer súper joven sí súper joven entonces pero esas cosas que no logramos entender un día las entenderemos sí por eso es necesario perseverar por eso es necesario perdonar por eso es necesario aprender a vivir como decíamos los primeros días aprender a vivir en honor a aquellos que se fueron seguir viviendo seguir adelante animarnos a verlos transformados en Dios sí porque a veces no es así hoy es hoy es cada vez que leo la lectura de la providencia es así es hoy hoy el Señor nos provee vida hoy el Señor nos da la alegría de estar vivos yo cuando me voy todos los días sí bueno cuando me levanto generalmente de lunes a viernes que me voy rezando el rosario siempre lo primero gracias Señor por la vida y después de la experiencia que me tocó vivir doblemente Señor gracias por la vida porque es hoy dame la gracia de poder vivirla de poder estar alegre de poder vencer mis carácteres de poder bueno uno sabe ¿no? con lo que tiene que ir caminando y a lo que tiene y lo que tiene que ir mejorando pero sobre todo gracias Señor por la vida ¿no? a veces decimos bueno Dios lo quiso así Dios lo quiso así Dios quiso que es fácil echarle ¿no? la culpa a Dios de todo lo que nos pasa es fácil echarle la culpa a Dios de en los momentos que nos duele la vida en los momentos que nos entristece la vida pero que difícil es ¿no? a veces sentarnos porque bueno el dolor a veces no nos deja pensar ¿no? la tristeza no nos deja orar como es debido ¿sí? y por eso es bueno pedir la gracia ¿no? que cuando vengan esos momentos tener la gracia de dame la gracia Señor de no de aceptar ¿sí? de aceptar el momento que estoy viviendo pero de llevarlo a la profundidad ¿no? de llevarlo a la oración no culparte no culparte por encima de todas las cosas porque nuestras decisiones pueden llevarnos a la muerte recién algo decía Gaby ¿no? a lo primero por ejemplo una persona que fuma ¿no? pregúntale a cualquier fumador ¿sí? ¿sabes que te estás matando? ¿sabes que te vas a morir por el pucho? ¿no? que te vas a morir por el tabaco y no solamente los pulmones ¿no? es una intoxicación masiva que uno hace al cuerpo ¿no? con un montón de químicos entonces ¿sabes que te vas a morir? y ¿qué te va a decir la gente? que sí porque claro que lo sabe claro que lo sabe ¿no? entonces ¿por qué fumamos? y es una decisión que uno toma ¿no? que uno toma y a veces cuando se mueren ¿no? las personas que bueno que fuman y fuman y fuman y fuman enseguida muchas veces terminamos enojándonos con Dios porque no nos atrevemos a enojarnos y a decirle te moriste por tu culpa porque te dijimos mil veces porque te dijimos no y no dejaste y vos con ese famoso dicho de algo hay que morir ¿no? y yo estoy pensando en mi mamá que ojalá esté escuchando ¿no? que es fumadora ¿no? y cada vez que la llamo le digo que deje el cigarrillo y también sé que en ese momento me voy a enojar con ella si se va a la Pascua antes que yo ¿no? porque a veces es fácil enojarse con Dios pero también las decisiones de cada uno de nosotros nos llevan ¿no? a veces a morirnos a veces en un accidente ¿no? cuanta gente que van que no se pone el cinturón de seguridad y de repente ¿no? se podría haber evitado ¿no? entonces uno dice pero ¿por qué Dios siendo tan joven? ¿por qué permitió esto? ¿por qué? y uno tiene que decir ¿será que fue Dios? ¿sí? ¿será que fue Dios? o bueno los accidentes pasan en la vida ¿no? y a veces en nuestra imprudencia ¿sí? de manejar ebrios ¿no? borrachos o con mucho alcohol de manejar sin sin el cinturón de seguridad a veces no respetando las señales de tránsito es un segundo ¿sí? es un segundo como siempre decíamos y en ese segundo a veces podemos evitarlo por eso seguimos insistiendo quizá en el duelo toca toca perdonar ¿no? toca perdonar las malas decisiones de aquel que se fue y decir ¿sabes qué? te perdono dame Señor la gracia porque no puedo echarte la culpa a vos de todas las malas decisiones que fueron tomando mis seres queridos si fue que murió de esta forma ¿verdad? o esas malas decisiones que voy tomando yo en mi vida me van a llevar seguramente ¿sí? a la muerte meternos donde no debemos ¿sí? cuánta gente ¿no? que se mete donde no tiene que meterse y después termina todo mal a veces le echamos los criminales ¿por qué no matan a? ¿por qué en vez de matar a esa persona que era tan buena? ¿sí? no mató a otra persona no se matan entre ellos bueno ¿cuántas cosas pensamos? ¿no? y si hay algo que Dios nos da es la libertad de decidir perdóname mira perdón acá escribe una mamá yo perdí a mi hijo de 20 años y dejó un bebé de 6 meses por la droga se mató tal cual tal cual de esto estamos hablando justamente ¿no? de esto y quizá mamá te toca te toca bueno perdonar a ese hijo ¿no? perdonar a ese hijo seguramente como mamá le has hablado le hablaste hasta el cansancio ¿sí? seguramente como mamá oraste hasta el cansancio y esa oración sí que dio fruto porque no dudes por un instante que por esa oración que hiciste tu hijo hoy está gozando de la eternidad ¿no? porque es así nosotros le abrimos la puerta del cielo por nuestra fe a aquellos que amamos ¿sí? y quizá hoy está en un proceso de purificación para ese abrazo total con el padre claro que sí y bendito sea Dios ¿no? pero que bueno orar perdonando a ese hijo ¿no? perdonando porque su decisión lo llevó a terminar de esa forma ¿no? ¿cuántas veces todos los vicios son así? el alcoholismo de tanta gente terminan a dejar una familia ¿no? sola después de tanto daño porque la droga hace daño mientras los vicios todos hacen daño tanto mientras estamos vivos como después de muertos ¿no? porque mientras están vivos estamos siempre nerviosos estamos siempre atentos estamos siempre enojados siempre pero también muchas veces de todo eso podemos sacar algo bueno que a veces ese tipo de situaciones que vivimos nos llevan al encuentro con el Señor nos llevan a empezar a orar de una forma más decidida por aquellos que amamos ¿sí? y acuérdate que la muerte no es el fin ¿sí? es el principio de algo maravilloso ¿sí? que empezamos a vivir aquí en la tierra y seguramente que por tu oración mamá ¿sí? tu hijo hoy está gozando de la eternidad toca ahora perdonar ¿no? perdonar que no escuchó perdonar que que siguió perdonar que dejó a un hijito chiquito perdonar bueno todas estas situaciones y por encima de todo no te eches la culpa ¿no? porque las mamás son expertas en echarse la culpa de todo ¿no? y cuando pasan estas cosas ni te cuento que hice mal al final tendría que haber hecho algo más tendría no son nuestras decisiones también que nos llevan muchas veces a esto ¿no? a terminar muriéndonos y por eso vos que estás ahí quizás un familiar murió de esta forma o ves que un familiar va en camino a eso o vos mismo ¿no? vamos camino a esto es decir porque no puedo salir de estas situaciones dame la gracia Señor de querer vivir ¿no? de querer vivir no de querer morir ¿sí? pero de todos los imprevistos como recién decíamos Dios saca cosas buenas todo sucede para bien de los que aman a Dios y nosotros que estamos aquí y amamos a Dios seguramente ¿no? en primer lugar lo seguro es el cielo en segundo lugar por nuestra fe le abrimos la puerta también a aquellos seres que amamos y no hay que resignarse cuando las cosas pasan hay que perdonar hay que seguir caminando y hay que seguir viviendo por encima de todas las cosas Lucrecia yo te estaba leyendo acá vamos a rezar por vos Lucrecia mamá que seguramente como decía Pablo te echas culpas hoy lo grandioso es que tu hijo te dejó un nietito entonces vos también tenés la posibilidad de tener carne de tu carne carne de tus entrañas te dejó carne a mi me venía muy fuerte ahora el recuerdo nosotros tenemos una familia amiga Pablo los conoció primero después llegué yo después esa familia ha venido acá a la casa hemos cada vez que viajamos a aquella ciudad nosotros vamos y nos quedamos en la casa de ellos a tal punto que yo las veces que he ido ellos me han dado su cama matrimonial y ellos han ido a dormir a un colchón se me cayó de nuevo el celular estoy estoy nervioso porque hay mucha gente me pongo y mi celular ahora está en el arroz porque lo saqué para transmitir porque se me mojó lo compré ahora justamente cuando fui a la casa de esta familia y resulta que tenían una situación tremenda vivieron hace muchos años una situación muy delicada con una de sus hermanas con una una o dos aneurisma no me acuerdo ahora pero después salió adelante le pidieron el milagro de la vida al señor y el milagro se produjo luego viajamos a europa hicimos algún viaje juntos como amigos nos juntamos un grupo grande de amigos de la renovación y nos fuimos a brasil de vacaciones hace unos años el tiempo que se podía y hace dos años atrás no me acuerdo ahora a esta amiga le dio una aneurisma pero claro estaba pasada de vueltas con la situación que estaban viviendo familiarmente y se le produjo una nueva aneurisma entonces uno puede entrar con un montón de preguntas yo me imagino que la familia estaba mirando ahora cuánto dolor generó el fallecimiento de Vivi de hecho nos tocó llorar a nosotros también porque apenas le dio la aneurisma ahora unos años después nos llamaron por teléfono íbamos justo justo íbamos viajando a la ciudad a un encuentro con el obispo anterior y entra el whatsapp lo miro y era la voz desesperante de la hermana contándonos y nosotros pedimos el milagro pero el milagro ya se había dado antes y ahí uno entra y esto la enseñanza ahora se va para este lado es fácil echarle la culpa a Dios Dios me la llevó Dios me la quitó yo puedo decir Dios se llevó a mi mamá pero mi mamá no se cuidaba entonces uno tiene que aprender a distinguir hasta qué punto hay voluntad de Dios y hasta qué punto uno vive la vida como se olvida que es una cajita de cristal cuánta gente que tiene EPOC sigue fumando cuánta gente por ejemplo celíaca siguen comiendo mal y sabemos que nos estamos haciendo pelota la vida hermanos entonces fíjate que dice la vida el justo que muere condena los impíos que viven y una juventud que alcanza es una juventud que alcanza pronto la perfección que hay que entender y creo que es sanador para nosotros es que se me cayó la predica no sé para qué lado estoy del estirar porque me faltaba el machete en Argentina decimos machete pastel dicen los colombianos pero sabes que uno tiene que aprender porque esto también es sanador cada uno uno puede pensar cuál fue el último instante de mi mamá cuál fue el último instante de esta amiga nuestra que venían acá íbamos allá venían a trabajar a la parroquia de hecho iban a venir a hacer un retiro acá a trabajar con nosotros estaba todo organizado hasta que se produjo este tipo de muertes y uno puede atribuirle a ese momento yo recuerdo cuando yo preguntaba cómo sigue todo no nos hacen entrar a la familia a mí cuando me dijeron estamos entrando la familia a verla la puerta abierta yo decía no 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 hasta que sí les avisaron que ya no daba más mira me duele contarlo pero sabes que uno también tiene que mirar esto y aprender que muchas veces uno vive situaciones muy dolorosas en la vida que uno no muere en el momento de la muerte sino que uno muere mucho antes muere cuando uno decidió ya no la lucho más no me quiero seguir cargando con problemas uno muere cuando dice no estoy cansada de vivir uno muere cuando se llena de angustias uno muere cuando no toma la medicación uno muere cuando sabe que la manera de comer o de vivir la vida es una bomba de tiempo uno muere cuando se acostumbra a vivir en la soledad y elige vivir en el fracaso uno muere mucho antes de que se produzca la muerte física uno muere por duelos que no ha sanado uno muere por situaciones que no ha perdonado por eso también nosotros tenemos que pensar ese ser querido cuando murió cuando nosotros leíamos esta enseñanza que me encantó lo de hoy y me parece fuerte muy confrontativa también sabes que creo mi mamá yo le decía a Pablo yo sé cuando murió mi mamá murió cuando se separó mi mamá murió cuando se cargó con todos los problemas mi mamá murió cuando yo me fui a vivir a Colombia y ella me decía allá son perdón los colombianos pero la imagen que hay acá allá son todos guerrilleros y se están drogando y vos te vas a meter en ese mundo cuando llegué a Colombia me encantó el país mi mamá murió con situaciones que no pudo resolver mi mamá murió cuando se hacía problemas por todo mi mamá murió cuando se fumaba la vida mi mamá murió cuando no tomaba la medicación cuando comía con sal mi mamá murió mucho antes del 17 de abril y suena fuerte y confrontativo pero yo conociendo algunos amigos míos que han muerto no murieron el día que murieron murieron cuando eligieron casarse mal murieron cuando eligieron sostener una relación enferma y muchas veces nosotros vamos muriendo mucho antes por eso el día de hoy vamos a hacer una oración de sanación porque la muerte es un proceso en la vida la muerte no se da el día que te vas a morir la muerte se produce todos tenemos nuestra hora todos tenemos nuestra hora y tal vez más de uno acá yo conozco de hecho cuatro o cinco que hacían todos los seminarios y ahora están muertos cualquiera de ustedes ahora apaga el celular se va a pelar las papas porque no quiere ni saber que le va a tocar la hora y tal vez nos toque cualquiera de nosotros porque esto es así la hora ya está pero uno tiene que ponerse a pensar si uno no está viviendo muerto en vida ahora uno si no está eligiendo morirse ahora simplemente uno ya no lucha más ya no la pelea más ya eligió vivir depresivo porque no puede soltar eligió no cambiar cuántas madres por ejemplo el hijo es la hora que se fuera con alguna mujer y ya está bueno que se fuera con alguien pero cuántas madres no pueden terminar de cerrar esa situación y ya están muriendo por eso con esto que estoy hablando yo sé que es una bomba hermanos pero yo lo bajo a mis amigos que conozco a esta amiga que les conté recién es preguntarse si ella había salido de un aneurisma cuántos años después yo no puedo decir si se cuidaba o no se cuidaba no voy a caer en esa porque no lo sé pero cuántos de nosotros hermanos somos una cajita de cristal y no nos cuidamos yo por elección lo cuento como testimonio no para agrandarme elegí no consumir sal no consumir azúcar elegí cuidarme no tomo bebé gaseosas porque porque yo no quiero llegar a viejo arruinado elegí comer sano sin frituras sin esto sin aquello porque nosotros somos responsables de este templo y es fácil echarle la culpa a Dios porque comúnmente le vamos a echar la culpa a Dios tenemos que aprender que la muerte no es un instante la muerte es un proceso o ya venís muriendo yo me acuerdo yo me acuerdo mi abuelo 98 años lo voy a ver se había quebrado la cadera él me decía negro a mi negro conseguíme un lazo se había quebrado la cadera y atame la argolla del lazo allá en el en el en el clavo aquel y me voy a poner de pie porque tengo que ir a ver los ajos y la selga y no sé que me decía de la quinta el abuelo era italiano o sea toda esa forma y con la pata quebrada me la atas con una soga en una silla y yo camino con la silla y la pata quebrada así y yo decía yo lo miré y mi papá lo miro y mi papá me dijo déjalo está loco me dijo mi papá al otro día viajo a Buenos Aires a predicar un retiro de jóvenes todos depresivos y el abuelo que ya estaba a punto caramelo los otros le quedaba una vida por delante pero ya habíamos elegido morir por eso es bueno que vos te preguntes si no es que ya estamos muriendo hoy y como estas muriendo tal vez estas eligiendo morirte porque estas construyendo vos y yo vamos construyendo nuestra vida de tal forma que ya estamos muertos y ya hemos elegido morir de esta manera yo cierro esta idea con esta pregunta que legado vas a dejar a tus hijos a tu familia tal vez le estas dejando la peor imagen de una mamá amargada destrozada porque nunca pudo sanar la muerte de un hijo porque se murió con ese hijo pero están todos los otros hecho pelota porque vos mamá te moriste con estos yo se que es fuerte lo que estoy diciendo pero yo lo estuve orando hace rato para que Dios me de dulzura para hablarte del corazón pregúntate si no estas muerta hoy la muerte no es un instante es un proceso es fuerte esa palabra esa frase pero dice la palabra de Dios con el texto que comenzábamos Mateo 6.27 dice en todo caso por mucho que uno se preocupe cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora y si hay algo que nos gana generalmente son las preocupaciones como Marta como Jesús le decía Marta te preocupas por demasiadas cosas te inquietas por demasiadas cosas y solo una es la importante y a veces nos vamos del centro nos vamos del centro y sacamos nuestra mirada de lo que nos hace bien y de lo que nos enseña a vivir sacamos la mirada de aquel que fortalece en medio de la debilidad sacamos la mirada de aquel que nos alegra en medio de la tristeza porque acá más allá de nuestros duelos y todo estamos hablando de Jesús estamos hablando de aquel que venció la muerte de aquel que está vivo entre nosotros y nos regala vida vida en abundancia encima ¿no? en abundancia no cualquier vida pero generalmente en esos procesos que vamos haciendo por la cantidad de problemas que vamos teniendo dificultades tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia en la familia como fuera de la familia nos va robando lo que realmente tenemos que tener y nos va descentrando no nos va sacando del centro acuérdate el centro de tu vida y de mi vida si no es Jesús nos morimos definitivamente acá si respiramos si vamos a trabajar si como es comemos si dormimos si nos bañamos pero muertos recién ahí una chica Rosana decía no hablaba de la depresión ni como a través bueno obviamente de la medicación del grupo oración como salió adelante ¿no? y eso es decidir eso es decidir vivir decidir salir adelante es justamente caminar en lo que Dios quiere porque a veces mucha gente queda hundida en la depresión para siempre ¿no? para siempre y va se deja atrapar por la cama se deja atrapar por la tristeza se deja atrapar por el dolor y ya se le van las fuerzas y sí por más que está viva porque viva esa persona porque todavía respira porque todavía come porque todavía se baña pero la vemos la vemos como muerta en vida y cuántas veces nos pasa a nosotros en este caminar en este proceso cosas que van como queriéndonos matar y a veces justamente nuestros duelos nuestras pérdidas lo que hacen es hacernos morir muchas veces con aquellos que murieron y sin embargo ¿sí? uno puede asumir la plenitud de la vida acá acá y eso es lo que quiere Dios ¿sí? para luego completarla en el cielo pero la plenitud de la vida podemos asumirla acá vivir plenamente dice la palabra hablando de esto de la providencia acaso por mucho que nos preocupemos por mucha fuerza que hagamos le podemos agregar una hora a nuestra vida claro que no claro que no por eso la vida es hoy la vida es ahora y si no tienes ningún motivo para estar alegre te lo damos ¿sí? se llama Jesús Jesús de Nazaret el único que puede poner alegría en medio de tu tristeza alivio en medio de tu dolor el único que puede sacarnos del abismo ¿sí? de ahí como dice el salmo desde el fondo clamo a ti proclamemos desde el fondo oremos desde el fondo de esas situaciones que nos rompen la vida de esas situaciones que nos dejan como muertos de esas situaciones de duelo ¿no? a veces de duelo de personas que han muerto ¿sí? que hemos perdido pero también a veces de esos duelos personales que venimos cargando interiormente desde hace años de esas frustraciones ¿sí? tras frustración tras frustración que nos dejan como como muertos en la vida y sin ganas ¿no? de seguir soñando y por eso asumir la plenitud de la vida en Cristo ¿no? porque nosotros hablamos de una vida en Jesús es esto que por encima de todo lo que vivimos y pasamos perdón seguimos vivos en primer lugar y queremos seguir soñando queremos seguir proyectando ¿sí? queremos seguir riéndonos queremos seguir no sé haciendo lo que nos encanta más allá de todos esos duelos por los cuales estamos pasando que es difícil claro que sí lo que cuesta viene de Dios acordate no de esa frase es mi frase ¿no? lo que cuesta viene de Dios lo fácil lo hace cualquiera ¿sí? es fácil tirarse al abandono es fácil tirarse a la tristeza es fácil decir ya está es fácil rendirse sí claro que sí pero como cuesta asumir la plenitud de la vida que Dios quiere regalarnos aquí ahora es que la vida nos sorprende ¿sí? en algún momento quizás te toque ¿no? perdida de memoria te toque una CV ¿no? como recién hablábamos de nuestra amiga tan amada que hoy sabemos sabemos dónde está y sabemos lo que está haciendo sabemos que está trabajando a full desde el cielo por los frutos también que ha dejado todo este paso esta Pascua de ella en su familia ¿no? porque ha dado lugar a reflexionar muchas cosas ha dado lugar a pensar muchas cosas a cambiar muchas cosas en esa familia entonces ha dado fruto eso ¿no? ese era el momento ese era el momento ¿no? que quizás tenía que pasar para todo esto ¿no? como decíamos recién de todo Dios saca cosas buenas para bien de los que ama y realmente esta familia yo sé ¿no? porque amo con todo mi corazón a esta familia he compartido tantas cosas hermosas como tantas cosas tristes también el Señor de todo saca algo bueno y esta familia es una familia de fe de repente hoy estamos así mañana ¿sí? o en un rato ¿sí? nos pasa esto también a cada uno de nosotros de repente nos diagnostican una enfermedad o venís cargando con una enfermedad desde hace mucho ¿sí? de repente no sé hay situaciones que no podemos resolver por nosotros mismos ¿sí? un accidente te pasa te pasa a alguien que amas entonces es ahí donde uno tiene que plantarse y decir a ver ¿no? estoy dispuesto a seguir viviendo por encima de toda la muerte que pueda rodearme sigo creyendo ¿no? en un Dios de vida de vida por encima de todas las cosas y elegir elegir vivir ¿sí? por encima de mi tristeza es una elección que hacemos elijo vivir aquí o morirme ¿no? en este proceso en este peregrinar hacia el cielo elijo hacerlo viviendo en plenitud ¿sí? o hacerlo muriéndome poco a poco ¿sí? haciendo muriéndolo y estamos llamados ¿sí? lo que Dios quiere es que seamos felices ¿sí? es que seamos felices y la muerte este misterio tan grande como la vida es parte es parte de lo que nos toca es parte de lo que nos toca y por encima de yo no te digo que no llores yo no te digo que no te duela no te decimos ¿verdad? claro que no que no vivas tu duelo te decimos que nos te invitamos ¿sí? a seguir viviendo por encima de todo yo elegí mi eternidad en el momento que decidí morir hoy hablábamos esto uno elige ¿sí? uno elige cómo será la eternidad cómo será la eternidad el Señor nos lo propone de una manera maravillosa pero cuando uno elige morir también ¿sí? decide en esa elección cómo será lo que vendrá cómo será lo que vendrá en plenitud o en tristeza total hasta el abrazo con el Padre entonces mi hermano por eso vivamos intensamente te animamos a esto a vivir intensamente para perder el miedo a la muerte en estos días les decía no me acuerdo si era ayer o antes de ayer si hay algo que que nos atrapa así mucho es el miedo ¿no? si hay algo que de lo que padecemos muchas veces es el miedo ¿no? y el miedo ata, anula decíamos ¿no? enferma paraliza y nosotros estamos llamados no a vivir paralizados ¿no? ni anulados ni atados al dolor ni a la pérdida sino estamos llamados a vivir abrazados a la cruz de Jesús ¿sí? aquel que también ¿sí? decidió tomó su decisión ¿sí? tomó la decisión de entregar su vida para para que dé fruto en abundancia la decisión que nosotros tomamos de entregar nuestra vida o para dejarnos estar ¿no? para dejarnos morir para dejarnos ahí ¿verdad? de en el abandono o la decisión que tomamos cada día que por encima de todo porque el Señor antes fue maltratado humillado perseguido golpeado pero sin embargo siguió con la decisión que había tomado porque sabía que iba a dar fruto a él le dolió a vos y a mí nos duele pero según la decisión que tomemos es como como será ¿no? el resto de nuestra vida y también de nuestra eternidad pensaba en Domingo Sabio hoy cuando lo quise decir y me olvidé ¿no? que desde muy chiquito no me acuerdo si eran 8 o 9 años dijo prefiero morir antes que pecar él tomó una decisión desde su niñez ¿no? tomó la decisión de vivir en el Señor ¿no? y no le importaba morir ¿sí? no le importaba morir porque sabía ¿no? cuál era su premio la eternidad pero también había tomado la decisión de no pecar ¿no? de no pecar de vivir a la manera de Dios y cómo cuesta vivir a la manera de Dios por eso te invitamos y la manera de Dios ¿sabes cuál es? vivir intensamente ¿sí? lo que hoy seas o fueron aquellos ¿sí? se eternizará ¿sí? lo que seas hoy se eternizará y lo que fueron los que amabas también se eternizará entonces te invitamos ¿sí? a abrir el corazón y a tomar la decisión de vivir con intensidad por encima de todo lo que estemos pasando amén se nos fue la hora pero ¿sabes una cosa? te dejamos esta idea en el corazón sabiduría capítulo 4 del 7 al 19 habla acerca de esto cuando uno dice tan joven era ¿cómo se va a morir? de verdad me quedaría con el verso 14 su alma era agradable al Señor por eso Él se apresuró en sacarla de en medio de la maldad a Dios le pareció bien mamá llevarse a esa hija aunque no lo entendamos a Dios le pareció bien llevarse a tu hermana cuando uno dice era tan joven Dios sabe eso es lo primero y lo segundo no cuenta tanto la muerte en el día en el que murió tu ser querido sino pensá esto y te va a ayudar a sanar que tal vez Él decidió morir ya mucho antes conozco una amiga que se enfermó de una enfermedad gravísima de sexual y decidió y decidió no tomar la medicación y estuvo mucho tiempo y terminó muriendo pero murió porque eligió morir suena fuerte pero entender también que nosotros morimos el día que elegimos quedarnos en la tristeza vamos a rezar con esta misma canción la canción de Pablo vamos a orar nosotros vamos a orar por vos ahora para que el Señor te sane tal vez vos como nosotros nos hemos quedado sumergidos en algún duelo en alguna situación elegimos comer mal elegimos no tomar la medicación elegimos vivir tristes elegimos la soledad elegimos quedarnos toda la vida postergando la vida valga la redundancia nos postergamos porque no hemos sanado dolores profundos y es ahí cuando hemos elegido morir no el cuerpo no ha muerto pero nuestro ser ya empezó a morir seguramente más de uno acá estamos muertos en vida te invitamos a cerrar tus ojos entonces y hacer un momento de oración pidamos al Espíritu Santo que nos guíe que guíe nuestro corazón que guíe nuestro pensamiento nuestras emociones en este momento en Espíritu Santo Santo Espíritu ven aquí en vía de tu luz en vía de tu luz al corazón al corazón mueve mis labios para alabar abrázame, enciéndeme, ámame yo santo espíritu ven santo espíritu santo espíritu ven ven aquí emu tu este environ envía de tu luz al corazón mueve mis labios mueve mis labios para alabar abrázame enciéndeme abrázame enciéndeme amame amame el Espíritu del Espíritu Santo de Dios haz que esta leña haz que esta leña arda en tu amor con mis manos levantadas con mis manos levantadas Señor oh Señor te entrego todo lo que soy te entrego todo lo que soy en este momento Señor nosotros hemos aprendido que nadie muere en la víspera hemos aprendido que a vos te pareció bien llevarte tan joven a mi ser querido al cielo hemos aprendido que muchos de nosotros hemos muerto hace mucho tiempo ya pero también hoy nos queda claro que ese ser querido que murió fue eligiendo morir en la manera de vida que llevaba y hoy también necesito sanar esto y hoy también necesitamos perdonar toda su historia porque tal vez no la quiso luchar más no quiso pelear más por nada porque estaba cansado y eligió morir sin darse cuenta pero también nosotros hoy somos conscientes que estamos haciendo exactamente igual y que hemos elegido morir por eso Señor vení y poné en nuestros corazones tu resurrección resucitá a mi hermano que está allí haciendo este seminario resucitános a nosotros porque hay tantas decisiones que estamos tomando en esta vida que sabemos nos te están matando pero hemos elegido morir hoy aunque no nos llegó la hora todavía es una confusión tremenda Señor pero esta enseñanza nos sumerge en tu verdad tú que eres el autor de la vida devuélvenos la vida con la fuerza de tu resurrección Señor alabado Señor ven Espíritu Santo adiós ven Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios que esta leña arda en tu amor con mis manos levantadas con mis manos levantadas oh Señor entrego todo lo que soy y te invito y te invito si te invitamos a que abras tus manos ahí en tus manos abiertas entregar todo eso esa leña que quizás está seca como dice esta canción esa leña que quizás no está ardiendo por el dolor no arde por la tristeza no arde por el enojo no arde por la ceguera que a veces nos toca en medio de nuestros duelos tanto de pérdidas como nuestros duelos personales tú conoces esta leña Señor la leña de mi vida la leña de mis recuerdos con esas personas la leña de mis enojos la leña de mis mentiras la leña Señor por la que estoy pasando en este instante solo tú tienes la capacidad de que esta leña arda arda en ese amor que todo lo vivifica 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 esa leña ese fuego hazlo arder Señor por eso te entrego todo te entrego Señor a esa persona mi enojo como decíamos recién si te ha tocado perder una persona por las drogas por el alcohol te ha tocado perder una persona que amás por el cigarrillo por los vicios porque no se podía cuidar por su alimentación te invitamos sí a que podamos entregarlo juntos podamos entregar todo eso que aún vive en nosotros y que tanto duele adentro y que tanto cuesta soltar cuántas cosas Señor me han hecho olvidarme de vivir en intensidad cuántas cosas Señor esta leña ahí seca de todo esto que vivo y me pasa me ha obligado a vivir sin proyectos ya sin sueños a dejarme sumergido sumergida en ese lugar pero hoy hoy quiero entregarte eso hoy ya no quiero echarme culpas ni echar culpas sino simplemente perdonar porque no sabías el dolor que ibas a dejar dentro de mi corazón y en toda la familia te perdono ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo enséñame enséñame a hacerlo y haz que arda esta leña en el deseo de salir adelante en el deseo de perdonar de perdonarme en el deseo de vivir ven Espíritu Santo de Dios ven Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios haz que esta leña arda pidamos haz que esta leña arda en tu amor con mis manos levantas con mis manos levantadas oh Señor entrego todo entrego todo lo que soy Señor regalanos la gracia de querer vivir regalale Señor yo no he perdido un hijo no tengo hijos pero cuantas madres aquí en este momento cuantos papás han perdido un hijo cuantos abuelos en este momento aquí en este seminario han perdido un nieto cuantas señoras han perdido a su esposo cuantos hombres ahora han perdido a la compañera del camino regalales la gracia de la sanación profunda mira cuantos hermanos acá han perdido a sus hermanos mira Jesús tu conoces la realidad del que esta ahí en la casa mirando este seminario concédele la gracia profunda del derramamiento de tu espíritu y concede la gracia de que tu espíritu inflame el corazón de un deseo de vida en espíritus y de renunciar a esa muerte permanente en la que vamos viviendo tanto mis hermanos allí como nosotros acá cuantas de nuestras enfermedades obsesiones maneras de vivir son gritos de muerte señor queremos vivir te invito escribí allí ya que estás escribiendo escribí señor quiero vivir señor quiero vivir vamos escribirlo y vamos a hacer esa tarea esta noche mañana señor quiero vivir deseo vivir regalame la gracia de salir de esta atadura de muerte porque yo no quiero empezar a morir ahora quiero vivir quiero vivir quiero vivir decíselo como si fuera un rosario así yo tengo mi anillo rosario agarrar las cuentas y decir quiero vivir señor quiero vivir señor quiero vivir señor señor quiero vivir señor dame la gracia de querer vivir dame la gracia de desear cambiar actitudes de mi vida quiero vivir señor dame la gracia de desear vivir quiero vivir señor dame tu espíritu que me regale la gracia de la libertad de la alegría, del cuidarme, del volver a empezar para salir adelante. Porque no me quiero morir, Señor. Desde hoy, en este instante, elijo vivir. Quiero vivir. ¿Cómo es la oración? Quiero vivir. Quiero vivir. Quiero vivir. Y renunciemos a toda opción de muerte, una vez más, ¿sí? Quiero vivir, consciente o inconsciente. Y pidámosle al Señor la libertad interior, la libertad de hijos, de hijas de Dios, para poder vivir con intensidad en nuestras vidas. La decisión que tomemos aquí, hermanos, será la decisión de nuestra muerte o de nuestra vida. Tomemos, tomemos decisiones de vivir. Tomemos decisiones de soltar. Tomemos decisiones de ser felices. Sí, Señor. Así nos quieres Tú. Que alcancemos esa plenitud aquí, en la vida, para poder, luego, Señor, en ese abrazo eterno, para siempre contigo seguir viviendo. Alabado seas, Señor, por la vida que nos das. Alabado seas, Señor, por la vida que le diste a nuestros seres amados, que hoy siguen vivos contigo en la eternidad. Alabado seas por cada uno de nuestros momentos difíciles, por cada uno de nuestros momentos de tristeza. Alabado seas, Señor, alabado seas por nuestros momentos de enfermedad, por nuestros momentos de pérdida. Alabado seas, Señor, por todo lo que no entendemos hasta el día de hoy. Bendito seas, porque Tú, Señor, porque todo ocurre, Señor, para bien de los que te amamos. Y aquí estamos los que te amamos y los que necesitamos Tu gracia para poder seguir viviendo. Por eso, por eso, quiero vivir, Señor. Dame la gracia, Señor, de vivir en intensidad. Quiero vivir, Señor, y renuncio a toda opción de muerte. Bendito seas, ven, Espíritu Santo de Dios. Vamos a cantar. Ven, Espíritu Santo de Dios. Haz que esta leña guarda en tu amor. Con mis manos levantadas, oh, Señor, te entrego todo lo que soy. Y lo entregamos con María, nuestra madre. La Virgen Santísima, Inmaculado Corazón de María, enseñanos a vivir, a vivir de Tu mano, a vivir con intensidad, a sumergirnos en este misterio, tanto de la vida como de la muerte. Pero contigo, Madre, queremos tomar decisiones de vida para llegar a la eternidad. Bendita seas, Madre, por estar con nosotros. Bendita seas, Madre, por tu intercesión. Bendita seas, Madre, por tu enseñanza. Bendita seas, María. Contigo queremos decir, ante esta propuesta de vida que nos hace el Padre, he aquí, la esclava del Señor. Hágas en mí, según tu palabra. Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y que el Señor nos bendiga y nos conceda la paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, nosotros llegamos hasta aquí, hasta este momento. Y queremos invitarte a pedirle la gracia al Señor de querer vivir. Y acordate que uno, la muerte es un proceso. Y vos y yo, tal vez ya estamos muriendo desde ahora, aunque físicamente no hemos muerto, pero hemos elegido morir en el estilo de vida que estamos llevando. Como pasa con mucha de nuestra gente amiga, que fue muriendo mucho tiempo antes, hasta que el cuerpo reventó en algún momento. Nosotros nos despedimos, vamos a rezar por vos y nos quedamos pidiéndole al Señor la gracia. Quiero vivir, quiero vivir. Gracias, gracias por cada comentario, por todo lo que se animan a poner, por ir compartiéndolo, por soltar, porque eso también es soltar, ¿no? Aquello que está dentro del corazón y cuánto vamos aprendiendo y cuánta gente se va sintiendo identificada y vamos entendiendo que no somos los únicos, ¿sí? Que somos todos, que a todos nos duele de una u otra forma, pero aquí estamos, haciendo caminos juntos de la mano del Señor. Así que mañana los esperamos, que es el último día, ¿sí? Queremos predicar un poquito menos y hacer más oración, ¿verdad?, para terminar este seminario. Bueno, juntando todo esto que hemos vivido en estos días y presentárselo al Señor para que, bueno, al terminar este seminario podamos realmente quedarnos con lo mejor, con Él, ¿sí?, con Él y con su presencia. Te invitamos a compartir, ¿sí?, este seminario con aquellos que sabes que lo están necesitando. Te abrazamos en el nombre de Jesús y de María y que la paz del Señor sea en tu corazón. Y acá tengo el rosario, el anillo, quedate diciéndole por lo menos 10, 20, 30, 50 veces, Señor quiero vivir, saname, quiero vivir. Chao. Que Dios los bendiga. Gracias.